Hola, buenos días a todos. Hoy os voy a grabar este pequeño vídeo para que veáis esta radio wifi modelo WR238 que acabo de recibir. Concretamente es una radio que tiene varias funciones, por un lado evidente es una radio wifi, por lo tanto vamos a poder escuchar más de 26.000 emisoras a lo largo de todo el mundo e incluso vamos a poder añadir nosotros emisoras nuevas a través del ordenador. Además tiene la función de altavoz bluetooth, con lo cual vamos a poder escuchar la música mediante bluetooth de nuestro móvil u otros dispositivos. Además tiene entrada auxiliar, con lo cual vamos a poder también conectar vía cable otros dispositivos que queramos de sonida. Tiene función despertador, nos va a servir para que nos despierte la radio por las mañanas y temporizador, con lo cual por las noches vamos a poder escuchar la radio que se corte a determinado tiempo. Además de escuchar tantas emisoras como os he dicho antes, tiene función de ecualizador, una pantalla de 2,4 pulgadas a color y además también nos va a poder suministrar, si queremos, otra información como el tiempo atmosférico y otra que veremos ahora a continuación. Si os fijáis dentro de la caja, ya lo he sacado, viene esto que veis aquí. Por un lado un pequeño manual de instrucciones, totalmente en inglés, una pena que no venga en castellano, pero bueno, la verdad, si os digo la verdad, yo no lo he consultado para nada. Investigando un poquito, pues he visto cómo se hacía todo, tampoco es que sea tan difícil. Luego tenemos un mando a distancia, que para algunas opciones, pues es bastante útil, porque vamos a encontrar las distintas opciones antes que buscándolas en los menús, con lo cual el mando a distancia ideal. Funciona con dos pilas triple A, no suministradas, ¿vale? Le tenemos que poner nosotros dos pilas triple A. Y luego vamos a tener un alimentador y lo que es la radio. Lo que es la radio, a ver, voy a coger un metro para que os hagáis una idea, porque muchas veces por internet las cosas parecen más grandes o más pequeñas. Estamos hablando de aproximadamente unos 19 centímetros y medio. Esta parte superior, aquí, 10 centímetros, pero si os fijáis, la parte de arriba y la parte de abajo no es del mismo tamaño, con lo cual la parte de abajo estamos hablando de unos 12 y medio. Y nos quedaría la altura, porque ya había medido el ancho, y estaríamos hablando de unos 12 centímetros y medio. Tal y como está la disposición, pues por ejemplo, nos viene bien para que podamos, por ejemplo, colocar el móvil encima, si es que estamos escuchando Bluetooth del móvil, ¿vale? Y si os dais cuenta, los elementos los va a tener todos. En la parte frontal vamos a tener un altavoz, distintos botones y una rueda que nos va a servir para subir el volumen y para movernos por los distintos menús. Una pantalla, un display, que ya hemos dicho, de 2,4 pulgadas en color, no es monocromático como en otros, que es solo azul o blanco, ¿vale? Cuatro patitas de goma y en la parte de atrás, si os fijáis, como únicos conectores, tenemos una entrada de auxiliar, una salida de línea, un conector para auriculares, por si queremos escuchar la radio con auriculares, el conector de alimentación y un interruptor de encendido o apagado. Bueno, le voy a conectarlo para que lo veáis en funcionamiento y vamos a ver un poquito el funcionamiento de la radio. Yo ya la he configurado previamente, con lo cual el primer menú de configuración de la red, que es lo primero que tendréis que hacer, no lo vamos a poder ver. Bueno, mientras arranca, voy a cambiar el enfoque de la cámara para que lo veáis de frente y ahora continúo. Venga, hasta ahora. Bueno, ya lo he encendido. Si os fijáis, lo primero que nos llama la atención es la pantalla, ¿vale? Si os dais cuenta, en primer lugar yo lo he configurado para que el reloj me aparezca en analógico y me aparezca el tiempo de Madrid. Deciros que podéis elegir la ciudad que queráis del mundo. Eso sí, ciudades importantes. Por ejemplo, yo puedo elegir Madrid, pero dentro de Madrid no puedo elegir poblaciones como Leganés, Getafe, Alcorcón, Fue Labrada. Tengo que elegir Madrid Capital. Me dice el tiempo y si os fijáis, con los distintos botones, bueno, ya había dicho que teníamos aquí el altavoz de la pantalla y los distintos botones, no sé si veis, hay unas flechitas. Yo con las flechitas puedo ir viendo el tiempo, el pronóstico a distintos días. Por ejemplo, ahí tengo el de toda la semana, ¿vale? Y luego puedo ir viendo día a día. Aquí me dice que el 30 de mayo va a haber ese pronóstico, 31 de mayo, el 1 de enero, 2 de enero, etc. Esto lo podríamos ver de las ciudades que queramos. Lo podemos añadir a la pantalla de inicio. Ya os digo, yo he añadido el de Madrid. Voy a darle un poquito de zoom más para que lo veáis mejor. Vale. Una vez encendido, os decía que la primera vez que lo arrancáis, lo primero que os pide es que configureis la red. Ponéis la clave de vuestro wifi. Es un poco, pues tedioso, no os voy a decir complicado, porque lo tenéis que hacer con esta ruedecita y con estos dos botones. Con la ruedecita vais cambiando entre un alfabeto que viene ahí con números y letras, vais buscando la vuestra y cuando le dais a la flechita vais metiendo la clave. Con lo cual, lógicamente, en función de la configuración o de lo larga que sea vuestra clave del wifi, pues vais a tardar más o menos. Eso sí, solo lo tenéis que hacer la primera vez. Luego ya el resto de veces, aunque lo enchuféis, desenchuféis, lo va a mantener sin ningún problema. Vamos a ir primero al menú principal. Vale. Y aquí nos vamos a ir moviendo con la rueda. No sé si se ve bien. Vamos a hacer otro zoom para que lo veáis mejor. Vale. Y aquí tenemos las distintas opciones que tiene la radio. La primera radio por internet. Bueno, esperar. Vamos a darle otra vez a home, perdonad. Vale. Tenemos la radio por internet. La siguiente sería el centro de multimedios que llama él. Quizás una mala traducción. Esto es para los dispositivos que tengáis en red en casa. Yo, por ejemplo, tengo un NAS. Ahora lo veremos. Y podemos escuchar música a través de ese NAS, por ejemplo, o MP3 que tengáis ahí. Vale. Luego, por ejemplo, lo siguiente que tenéis, centro de información. Ahora veremos para qué es. Lo siguiente auxiliar. Bluetooth. Ajustes generales. Radio local. Y volveremos al primer menú. Vale. Vamos a empezar en radio por internet. Si yo le doy, pues ahí puedo elegir con la ruedecita que teníamos aquí, que os decía. Bueno, insisto. Todo esto lo podemos hacer con el mando a distancia. Podría elegir entre mis emisoras favoritas, emisoras de radio local, histórico y servicio. Bueno, pues si, por ejemplo, le damos emisoras de radio local, yo puedo ir buscando entre distintas categorías que vienen ahí. Pues, por ejemplo, España DAP, España Top 10, todas las emisoras, adulto contemporáneo, alternativa, ambiente, clásica, colegio, comunicadaria. Es decir, podría elegir una radio la que a mí me interesa. Por ejemplo, le voy a dar a todas. Vale. Todas las emisoras. Y bueno, pues aquí tendría, si os fijáis, no sé si lo veis ahí abajo, 567 emisoras. Las podría ir buscando. Vale. Y imaginémonos que esa es la que me gusta. Vale. Pues una vez que a mí me gusta esa emisora, yo la puedo guardar en mis favoritos. Aparte, como podéis ver, pues me aparece el display en color del logotipo o la carátula de esa emisora de música. Entonces, si yo, por ejemplo, la quiero guardar en la memoria número 5, yo le voy a tener que dar a ese 5 que tengo ahí y lo voy a dejar pulsado hasta que va a aparecer ahí un iconito. Vamos a darle. ¿Vale? ¿Lo veis ahí? Ese iconito significa que ya se ha guardado. Si yo ahora me voy a las emisoras a preset, ¿vale? Yo tengo ahí, si os fijáis, ahora en estos momentos, 5 emisoras guardadas. Tengo la que le he dado ahora, que era la 5, la de 1000 Christmas, ¿de acuerdo? Tengo ahí Bougan Radio, por ejemplo, Kiss FM y los 40 principales. Con lo cual, yo lo podría elegir desde este menú que os he dicho antes de preset o simplemente dándole al número 1 al 5 que tengo en el mando a distancia. Entonces, por ejemplo, pues voy a darle al 2 y me voy a ir a Kiss FM. Ahora estaría conectando y ahora cuando conecta veo el logotipo, la emisora y si os fijáis, si le doy a la flechita, me sale la siguiente canción que va a sonar en estos momentos. Bueno, eso en cuanto a lo que sería la radio, ¿de acuerdo? Si os fijáis, os dije que tenía distintos tipos de ecualización. Esto se hace mejor desde el mando. Lo podemos buscar en el menú en la radio, pero es más engorroso. Si nos vamos al mando, al botón, no sé si lo veis ahí, que pone EQ y le doy. Ahora en la parte de arriba va a ir apareciendo el distinto ecualizador. Ahí está en rock, banda sonora, clásica. Voy a darle un poquito más de volumen y vais leyendo vosotros en qué modo se pone para que veáis el efecto, cómo va cambiando. Bueno, eso con respecto a la radio. Si volvemos a Home, vamos a poder ver distintas opciones. La siguiente, os dije que esto de Centro Multimedios, pues son los dispositivos que tengo en red para música. Yo, por ejemplo, pues tengo varios en casa, como podéis ver ahí, ¿vale? Yo voy a elegir en este caso, ese que veis ahí, que pone Olimpo, ¿vale? Que sería Minash y yo ahora me voy a Música y, por ejemplo, yo podría escuchar las canciones de música que tengo en el NAS. Voy a elegir, por ejemplo, la primera que salga. Ahí, bueno, pues tengo las carpetas, Ryan Adams, Coldplay, los 40 principales. Pues voy a coger, por ejemplo, los 40 principales y le voy a dar a la primera canción que hay ahí. Si os fijáis, estoy escuchando la canción. Si este MP3 hubiese tenido ahí la carátula, pues habría aparecido la carátula. Vamos a ver si tengo, por ejemplo, alguno que sí la tenga. Por ejemplo, creo que en Brian Adams, si las tenéis. Pues por ejemplo, ahí se os fijáis, se ve la carátula del disco. Bueno, eso sería para poder escuchar música que tengamos en red en nuestra casa. Si nos vamos al siguiente menú, en el siguiente tenéis centro de información. Este otro nos da información meteorológica, financiera o del sistema. Financiera, pues viene en temas de bolsa y cosas de esas. Por ejemplo, voy a darle para que lo veáis. Yo eso realmente, pues no lo uso absolutamente para nada, pero me imagino que habrá gente a la que le resultará interesante. Vale, después de información tenemos el modo auxiliar. Si yo le doy al modo auxiliar, cambia el logo auxiliar y yo, por ejemplo, voy a colocar ahora, voy a quitar el zoom para que lo veáis, pues por ejemplo un MP3. Voy a colocar un MP3 con un cable y lo voy a poner en el conector auxiliar que tenemos atrás. Le voy al auxiliar in, lo conecto y si os fijáis, yo ahora estaría escuchando lo que tengo en este MP3, por lo que me interese. Por ejemplo, voy a sacarle el volumen para que lo escuchéis. Vale. Bueno, yo creo que esto, pues se ha entendido. Vamos al siguiente, volvemos a darle a Home y después del auxiliar, pues si os fijáis, la siguiente opción que tengo es Bluetooth. Voy a darle zoom para que lo veáis. Ahí tendría Bluetooth. Vamos a darle Bluetooth y me voy a ir a mi móvil y voy a ver si sincronizo por Bluetooth el dispositivo. Si os fijáis, ya se ha conectado. Vale. Entonces, si os dais cuenta, el dispositivo, a ver si enlaza, es WR-238 y yo ahora podría escuchar la música que tenga, por ejemplo, en mi móvil. Por Bluetooth. Y lo que os decía, quizás es cómodo para luego poner el móvil justo ahí encima y lo tenemos así como soporte para poder escuchar música. Vale, vamos a pararlo. La siguiente opción que tenemos sería ajustes y luego tenemos radio local. En radio local, simplemente como nos geolocaliza, pues podemos ver las emisoras de nuestro país, pero también podemos escuchar cualquier otra del mundo, siempre y cuando no tenga restricciones. Ahí en configuración podemos cambiar toda la configuración de cómo queremos ver, por ejemplo, el tiempo. Vale. Pues yo, por ejemplo, le puedo decir que quiero ver un reloj digital o analógico. En principio a mí me venía en analógico. A mí me gusta más en digital porque prefiero ver los números a ver aquí una esfera con unas líneas. Pero bueno, eso ya lo podemos hacer cada uno a nuestro gusto. A ver. Luego tenemos... Vamos a bajar un poquito el volumen. Vamos a hacerlo con el mando porque en este caso estamos en los menús y lógicamente pues sirve para dos cosas el display. Bueno, aquí tenemos todas las opciones que si os fijáis he ido justo al revés. Tenemos el tiempo, tenemos para la gestión de las carpetas en red, tenemos para ajustar la fecha y la hora, aunque en cuanto se ha conectado al wifi, él solo se ha puesto en hora. Tenemos para configurar la alarma para cuando nos queramos despertar con la radio. El temporizador, por si queremos que se apague a la hora, a la media hora. El idioma, lo que pasa que ya os dije que cuando nosotros la encendemos por primera vez, lo primero que nos dice es en qué idioma lo queremos poner y que configuremos el wifi. Con lo cual, el brillo, por si queremos que la pantalla pues emita más o menos brillo. Ya sabemos que a algunos a lo mejor por la noche pues le puede molestar que el reloj emita más o menos brillo, con lo cual pues ahí lo podríamos ir cambiando. Luego tendríamos todas las opciones de pantalla, gestión de energía, apagado automático, el buffer, de meteorología, radio local, configuración de reproducción, dispositivo, ecualizador, reanudar cuando esté encendido, el actualizador del firmware. Yo le he dado y no me sale ninguna actualización, con lo cual entiendo que está con la última. Reestablecer valores predeterminados, por si lo hemos liado y queremos dejarlo como estaba. Y bueno, pues poco más. Ya os he contado para qué son todos los menús. Y bueno, espero que os haya sido de utilidad este vídeo. Un saludo y hasta otra. Gracias. Gracias.